todo lo demás que aman las criaturas por otros fines y motivos y esperando algún interés y comodidad o retorno lo aman con amor de concupiscencia desordenada o con amor humano o natural y cuando no sea virtuoso y bien ordenado no pertenece a la caridad infusa y como es ordinario en los hombres moverse por estos bienes particulares y fines interesables y terrenos por eso hay muy pocos que atiendan abracen y conozcan la nobleza de esta generosa virtud ni la ejerciten con su debida perfección pues aún al mismo dios buscan y llaman por temporales bienes o por el beneficio y gusto espiritual de todo este desordenado amor quiero hija mía que desvíes tu corazón y que sólo viva en él la caridad bien ordenada a quien el altísimo ha inclinado tus deseos y si tantas veces repites que esta virtud es la hermosa y la agraciada y digna de ser querida y estimada de todas las criaturas estudia mucho en conocerla y habiéndola conocido compra tan preciosa margarita olvidando y extinguiendo en tu corazón todo amor que no sea de caridad perfectísima a ninguna criatura has de amar más de por solo dios y por lo que en ella conoces que te le representa y como cosa suya y al modo que la esposa ama a todos los siervos y familiares de la casa de su esposo porque son suyos y en olvidándote que amas alguna criatura sin atender a dios en ella y amándola por este señor entiende que no la amas con caridad ni como de ti lo quiero y el altísimo te lo ha mandado también conocerás si los amas con caridad en la diferencia que hicieres de amigo o enemigo de apacible o no apacible de cortés más o menos y de quien tiene o no tiene gracias naturales todas estas diferencias no las hace la caridad verdadera sino la inclinación natural o las pasiones de los apetitos que tú debes gobernar con esta virtud extinguiéndolos y degollándolos capítulo 9 de la virtud de la prudencia de la santísima reina del cielo como el entendimiento precede en sus operaciones a la voluntad y la encamina en las suyas así las virtudes que tocan al entendimiento son primero las de la voluntad y aunque el oficio del entendimiento es conocer la verdad y entenderla y por esto se pudiera dudar si sus hábitos son virtudes cuya naturaleza consiste en inclinar y obrar lo bueno pero es cierto que también hay virtudes intelectuales cuyas operaciones son loables y buenas regulándose por la razón y la verdad que conoce el entendimiento es su propio bien y cuando se le enseña y propone a la voluntad para que ella le apetezca y le da reglas para hacerlo entonces el acto del entendimiento es bueno y virtuoso en el orden del objeto teológico como la fe o moral como la prudencia que entendiendo endereza y gobierna las operaciones de los apetitos por esta razón la virtud de la prudencia es la primera y pertenece al entendimiento y esta es como la raíz de las otras virtudes morales y cardinales que con la prudencia son loables sus operaciones y sin ellas son viciosas y vituperables tuvo la soberana reina maría esta virtud de la prudencia en sumo grado proporcionado al de las otras virtudes que hasta ahora he dicho y adelante diré en cada una y por la la superioridad de esta virtud la llama la iglesia virgen prudentísima y como esta primera virtud es la que gobierna endereza y manda todas las obras de las otras virtudes y en todo el discurso de esta historia se trata de las que obraba maría santísima con eso estará lleno todo el discurso de lo poco que pudiera decir y escribir de este piélago de prudencia pues en todas sus obras resplandecerá la luz de esta virtud con que las gobernaba por esto hablaré ahora más en general de la prudencia de la soberana reina declarándola por sus partes y condiciones según la doctrina común de los doctores santos para que con esto se pueda entender mejor de los tres géneros de prudencia que al uno llaman prudencia política al otro prudencia purgatoria y al tercero prudencia del ánimo purgado o purificado y perfecto ninguno le faltó a nuestra reina en supremo grado porque si bien sus potencias estaban purificadísimas o por decir mejor no tenía que purificar de culpa ni de contradicción en la virtud pero tenían que purificar en la natural de ciencia y también caminar de lo bueno y santo a lo más perfecto y santísimo y esto se ha de entender respecto de sus mismas obras y comparándolas entre sí mismas y no con las de las otras criaturas porque en comparación de los demás santos no hubo otra menos perfecta en esta ciudad de dios cuyos fundamentos estaban sobre los montes santos pero en sí misma como fue creciendo desde el instante de la concepción en la caridad y gracia unas obras que fueron en sí perfectísimas y superiores a todas las de los santos fueron menos perfectas respecto de otras más altas a que ascendía la prudencia política en general es la que piensa y pesa todo lo que se debe hacer y reduciéndolo a la razón nada hace que no sea recto y bueno la prudencia purgatoria o purgativa es la que todo lo visible pospone y abstrae por enderezar el corazón a la divina contemplación y a todo lo que es celestial la prudencia del ánimo purgado es la que mira al sumo bien y endereza a él todo el afecto para unirse y descansar allí como si ninguna otra cosa hubiera fuera de él todos estos géneros de prudencia estaban en el entendimiento de maría santísima para discernir y conocer sin engaño y para dirigir y mover sin remisión ni tardanza lo más alto y perfecto de estas operaciones nunca pudo el juicio de esta soberana señora dictar ni presumir cosa alguna en todas las materias que no fuese lo mejor y más recto nadie alcanzó como ella ni lo hizo a posponer y desviar todo lo mundial y visible para enderezar el afecto a la contemplación de las cosas divinas y habiéndolas conocido como las conoció con tantos géneros de noticias de tal suerte estaba unida por amor al sumo bien increado que nada la ocupó ni impidió para descansar en este centro de su amor las partes que componen la prudencia claro está que consuma perfección estaban en nuestra reina la primera es la memoria para tener presentes las cosas pasadas y experimentadas de donde se deducen muchas reglas de proceder y obrar en lo futuro y presente porque esta virtud trata de las operaciones en particular y como no puede haber una regla general para todas es necesario deducir muchas de muchos ejemplos y experiencias y para esto se requiere la memoria esta parte tuvo nuestra soberana reina tan constante que jamás padeció el defecto natural del olvido porque siempre le quedó inmóvil y presente en la memoria lo que una vez entendió y aprendió en este beneficio trascendió maría purísima todo el orden de la la naturaleza humana y la naturaleza humana y la naturaleza humana lo que era más perfecto y lejos de la culpa y necesario para merecer y de los dones naturales y sobrenaturales de la naturaleza angélica tuvo muchos por especial gracia en mayor alta que los mismos ángeles y uno de estos dones fue la memoria fija y constante sin poder olvidar lo que aprendía y cuanto excedió a los ángeles en la prudencia tanto se aventajó en esta parte de la memoria en una sola cosa limitó este beneficio misteriosamente la humilde pureza de maría santísima porque habiendo de quedarle fijas en la memoria las especies de todas las cosas y entre ellas era inexcusable haber conocido muchas fealdades y pecados de las criaturas pidió al señor la humildísima y purísima princesa que el beneficio de la memoria no se extendiese a conservar estas especies más de en lo que fuese necesario para el ejercicio de la caridad fraternal con los prójimos y de las demás virtudes concedió le el altísimo esta petición más en testimonio de su candidísima humildad que por el peligro de ella pues al sol no le ofende lo inmundo que sus rayos tocan ni tampoco a los ángeles los conturban nuestras vilezas porque para los limpios todo es limpio pero en este favor quiso privilegiar el señor de los ángeles a su madre más que a ellos y sólo conservar en su memoria las especies de todo lo santo con esto limpio y más amable de su pureza y más agradable al mismo señor con todo lo cual aquella alma santísima aún en esta parte estaba más hermosa y adornada de especies en su memoria de todo lo más puro y deseable otra parte de la prudencia se llama inteligencia que principalmente mira a lo que de presente se debe hacer y consiste en entender profunda y verdaderamente las razones y principios ciertos de las obras virtuosas para ejecutarlas así en lo que conoce el entendimiento de la honestidad de la virtud en general como de lo que debe hacer en particular quien ha de obrar con rectitud y perfección como cuando tengo profunda inteligencia de esta verdad a nadie debes hacer el daño que tú no quieres recibir de otro luego a este tu hermano no debes hacerle agravio particular que a ti te pareciera mal si contigo lo hiciera él mismo o cualquiera otro esta inteligencia tuvo maría santísima en tanto más alto grado que todas las criaturas cuanto más verdades morales conoció y más profundamente penetró su infalible rectitud y participación de la divina en aquel clarísimo entendimiento ilustrado con los mayores resplandores de la luz divina no había engaño, ignorancia, ni duda, ni opiniones como en las demás criaturas porque todas las verdades, especialmente en las materias prácticas de las virtudes las penetró y entendió en general y en particular como ellas son en sí mismas y en este grado incomparable tuvo esta parte de prudencia la tercera se llama providencia y es la principal entre las partes de la prudencia porque lo más importante en la dirección de las acciones humanas es ordenar lo presente a lo futuro para que todo se gobierne con rectitud y esto hace la providencia tuvo esta parte de la providencia nuestra reina y señora en más excelente grado si pudiera hacerlo que todas las otras porque a más de la memoria de lo pasado y profunda inteligencia de lo presente tenía ciencia y conocimiento infalible de muchas cosas futuras a que se extendía la buena providencia y con esta noticia y luz infusa de tal suerte prevenía las cosas futuras y disponía los sucesos que ninguno pudo ser para ella repentino ni impensado todas las cosas tenía previstas pensadas y ponderadas en el peso del santuario de su mente ilustrada con la luz infusa y así aguardaba no con duda ni incertidumbre como los demás hombres todos los sucesos antes que fuesen pero con certeza clarísima de suerte que todo hallase su lugar tiempo y coyuntura oportuna para que todo fuese bien gobernado conocida en estas tres partes de la prudencia comprenden las operaciones que con esta virtud tiene el entendimiento distribuyéndolas en orden a las tres partes del tiempo pretérito presente y futuro pero considerando todas las operaciones de esta virtud en cuanto conoce los medios de las otras virtudes y endereza las operaciones de la voluntad en esta consideración añaden los doctores y los filósofos otras cinco partes y operaciones a la prudencia que son docilidad razón solercia circunspección y cautela la docilidad es el buen dictamen y disposición para ser enseñada la criatura de los más sabios y no serlo consigo misma ni estribar en su propio juicio y sabiduría la razón que también se llama raciocinación consiste en discurrir con acierto deduciendo de lo que se entiende como en general las particulares razones o consejos para las operaciones virtuosas la solercia es la diligente atención y aplicación advertida a todo lo que sucede como la docilidad a lo que nos enseñan para hacer juicio recto y sacar reglas de bien obrar nuestras acciones la circunspección es el juicio y consideración de las circunstancias que ha de tener la obra virtuosa porque no basta el buen fin para que sea loable si le faltar en las circunstancias y oportunidad que se requieren en ellas la cautela dice la discreta atención con que se deben advertir y evitar los peligros o impedimentos que pueden ocurrir con color de virtud o impensadamente para que no nos hallen incautos o inadvertidos todas estas partes de la prudencia estuvieron en la reina del cielo sin defecto alguno y con su última perfección la docilidad fue en su alteza como hija legítima de su incomparable humildad pues habiendo recibido tanta plenitud de ciencia desde el instante de su inmaculada concepción y siendo la maestra y madre de la verdadera sabiduría siempre se dejó enseñar de los mayores de los iguales y menores juzgándose por menos que todos y queriendo ser discípula de los que en su comparación eran ignorantísimos esta docilidad mostró toda la vida como una candidísima paloma disimulando su sabiduría con mayor prudencia que de serpiente dejose enseñar de sus padres niña y de su maestra en el templo y de sus compañeras de su esposo José de los apóstoles y de todas las criaturas quiso deprender para ser ejemplo portentoso de esta virtud y de la humildad como en otro lugar he dicho la razón prudencial o raciocinación de María Santísima se infiere mucho de las veces que dice de ella el evangelista San Lucas que guardaba en su corazón y confería lo que iba sucediendo en las personas y misterios de su hijo Santísimo esta conferencia parece obra de la razón con que careaba unas cosas primeras con otras que iban ocurriendo y sucediendo y las confería entre sí mismas para hacer en su corazón prudentísimos consejos y aplicarlos en lo que era inconveniente para obrar con el acierto que lo hacía y aunque muchas cosas conocía sin discurso y con una simplísima vista e inteligencia que excedía a todo discurso humano pero en orden a las obras que había de hacer en las virtudes podía raciocinar y aplicar con el discurso las razones generales de las virtudes a sus propias operaciones en la solercia y diligente advertencia de la prudencia también fue la soberana señora muy privilegiada porque no tenía el peso grave de las pasiones y corrupción y así no sentía decaecimientos ni tardanza en las potencias antes estaba fácil pronta y muy expédita para advertir y atender a todo lo que podía servir para hacer recto juicio y sano consejo en obrar las virtudes en cualquier caso ocurrente atendiendo con presteza y velocidad al medio de la virtud y su operación en la circunspección fue María Santísima igualmente admirable porque todas sus obras fueron tan cabales que a ninguna le faltó circunstancia buena y todas tuvieron las mejores que las pudieran levantar de punto y como eran la mayor parte de sus obras ordenadas a la caridad de los prójimos y todas tan oportunas por eso en el enseñar consolar amonestar rogar o corregir siempre se lograba la eficaz dulzura de sus razones y agrado de sus obras la última parte de la cautela para ocurrir a los impedimentos que pueden estorbar o destruir la virtud era necesario que estuviese la reina de los ángeles con más perfección que en ellos mismos porque la sabiduría tan alta y el amor que le correspondía la hacían tan cauta y advertida que ningún suceso ni impedimento ocurrente la pudo topar incauta sin haberle desviado para obrar con suma perfección en todas las virtudes y como el enemigo según adelante diré se desvelaba tanto en ponerle impedimentos exquisitos y extraños para el bien porque no los podía mover en sus pasiones por esto ejercitó la prudentísima virgen esta parte de la cautela muchas veces con admiración de todos los ángeles y de esta discreción cautelosa de maría santísima le cobró el demonio una temerosa rabia y envidia deseando conocer el poder con que le deshacía tantas maquinaciones y astucias como fraguaba para impedirla o divertirla y siempre quedaba frustrado porque siempre la señora de las virtudes obraba lo más perfecto de todas en cualquiera materia y suceso continuará a las virtudes y suceso ¡Gracias! Gracias.